Pero si la provincia le aprueba a vos, no se falta, entonces se lo inscriban en serio. Pero pasa que la norma, la norma de registro, porque ahí hay... Pero si a vos no inscribes la municipalidad, vos programas te lo quieras y has aprobado todo eso, o podés comerciar en la ciudad. Sí, pero para la norma a nivel nacional, el registro nacional de productor es olvidar lo mismo. Porque, a ver, acá busco una inferencia muy compleja, pero la inferencia lo que te dice es, como está produciendo un alimento, es complejo, porque es decir, a ver, ¿qué hace? O yo insisto un registro de un productor, que después, si no me hace trabajo, verano, no importa, pero yo insisto ese registro de ese premio. La norma, lo que es red, paga, puede ser que ya buscamos, la leemos y demás, pero está claro que dice que si sos productor del recuadio, o adquiere cosa que produzca, necesitas un registro. Necesitas el registro nacional de productor agropecuario. Haga animales, haga soja, haga tomate, o haga... Sí, para comercializar, la norma lo contempla así. Después está en ese monitoreo, después de tocar no, y cuando vos detectás que no hay un tráfico federal, la responsabilidad de seguimiento, de no conformidad, de aplicar la sanción, lo va a aplicar la provincia. ¿Se entiende más o menos ahí? Sí, es complejo. Sí, es muy fino por el tema, es muy complejo el tema del CIT, legal. Por esas responsabilidades que compartida entre qué tráfico federal, qué nación, qué provincia, qué municipio, qué parte del pueblo. ¿Cómo decías del número de empaque habilitado que no para todas las hortalizas es necesario? Exacto, porque las hortalizas no tienen empaque, no pasan por empaque. ¿Y eso que hay una lista de las que sí, de las que no, ¿eso sería el sello que hace en un empaque? No, eso es poner rostros a los que yo, pero porque hay tipos de producciones que no requieren, pensando en hortalizas, en hinchugas y demás, no requieren empaque. Perdón, la resolución, la norma 27 que nombra ahí Esteban, es la que dice que hay un estado de especies que deben estar procesadas en lugares y habilitados por el organismo competente. Entonces aquellas especies que no están en normas propias relacionadas a los mercados internos por razón, como puede ser cítricas, tan de caros o tan de espita, entran en esta norma. Y ahí en esta norma es donde, que se dan esa habilidad de los empaques que no localizan, patata, y otras personas que no tienen, otras personas propias. Y es ahí donde viene el registro de las especies bajo esta normativa, que es un poco vieja, pero es la que engloba esto. Eso es el registro del empaque. Y el sello clave es el número de identificación que lleva, en el caso de la fruta se localiza en la exportación, donde indica el número de empaques y la fecha de proceso. Y el tipo de participación. Si no es para exportación, entras con la norma 97. Exacto. Y abasta todo aquello que es nuestro comentario. Y como para nosotros poder decir al productor, quién necesita pasar por un empaque abierto o qué, no. ¿Hay una lista? Pero por ejemplo, en esa norma 97 te dice, para que ahí están casi todas las organizas de hoja, pero en esa norma 97 no tiene una operación para eso. Y lo que hace es habilitar el empaque para incluirlo dentro del canal. O sea, por eso hoy un productor de tomate, que lo que hace en su propia quinta, cosecha de tomate, lo va agotando en cajones, no tiene ningún empaque. Nos pasó la hora de plantear porque nos pasó en tiempo y no sepas que estaba tarde. Claro. Y en su momento, cuando empezaron a aparecer los controles en los mercados, a la par apareció lo del Respa y también estaba en toda la norma 97, donde por un lado se decía que con el Respa podía circular los mercados y los controles se alcanzaban, y por otro lado estaba la norma 97, que es el que está procesado en un lugar limitado. Entonces, hoy en el tiempo se está yendo a que pasen por un lugar limitado, por un empaque, o sea, que tienen que ser un empaque, y a la parte de la resta, los ojos. Hace 10 años atrás, era el espacio que se adaptaba a esto, porque ahora no me hicieron a un niño en el mercado. Pero, por ejemplo, con los agricultores de tomate, que también hubo un problema, los niños no tienen como empaque habilitado, entonces, ¿eso qué pasa? ¿Por eso no corresponde? No, tendría que estar dentro de la norma 97. O sea, que tendrían que los agricultores tendrían que tener un empaque después está la otra problemática, que se también ponía que resciende, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de un organismo que se puede en cuanto se va del campo al empaque, se va del campo y 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 se va del campo. Se pasa por prácticos reales y se va del campo al municipio. Entonces, muchos organismos de competencia que tienen incumbencia y están muy nuevos a tener nivel de responsabilidad. Esto es un tema de empaque pensado con cítrico es fácil porque el mismo empaque tiene todos los datos de lo que está empacando. Tiene distinto respa en un mismo empaque. Cuando sale en la misma cinta, puede pasar distinto respa. Entonces, ellos tienen todos los datos de eso. En cambio, quizás como si un solo resbo, un solo productor de tomate, te va ese responsable y lo están en la contra. Es él. Pero ese es complicadito. A ver qué más. Después, bueno, estoy mostrando un poco las etiquetas, siguen siendo todas las mismas, pero básicamente, te dicen que tienen que tener en lo como, así que lo pueden... Y esto anda como yo. No, esto se está quedando sin batería. Ahí va. Lo mismo. Esto es cítrico, mucho más fácil. Acá si tenés lo que es código de barra, tenés empaque, tenés mucho más información. Acá tenemos distintas... A veces pueden hacer esto, entonces van eligiendo, van poniendo, van eligiendo el tipo de producto que van a comercializar. Si es lechuga, si es espinaca, si es acelga. Porque hace una sola etiqueta, esas son opciones a veces que... Lo mismo, son todos los distintos ejemplos etiquetados. Seguimos con lo mismo. Hay después distintas situaciones que se complican, ¿no? Cuando empezamos, como decía vos, con el tema de acelga, no lo ha mojado, es complejo. Por el tema de la etiqueta, se adere o se adere, tiene que ser más plástica, pero bueno, eso es así. Hay temas que ver como solución. ¿Y qué más te voy a contar? Te voy a contar un poquito sobre el monitoreo que hace Senasa a nivel federal. A ver, Senasa tiene un plan de monitoreo a nivel federal, donde lo que pretende es, yo digo, es el modo, yo creo que te va a decir realmente cómo está toda esa cadena. Te va a decir si ese productor está descrito, si se hicieron buenas prácticas agrícolas, cómo son los productos, cómo está el tema de etiquetado y te termina haciendo esto y te termina haciendo todo, para mi entender. ¿Qué sería? A ver, a nivel nacional, ahora les voy a contar más fácil, pero hay como tres tipos de plan de monitoreo, hay un tema animal y un tema vegetal, yo voy a la ver vegetal, hay tres clases de monitoreo, tenés un monitoreo de importación, un monitoreo de exportación y un monitoreo de mercado interno. ¿Qué más? A ver, estos son los puntos básicos, esto es larguísimo, pero voy a intentar que entiendan un poco. A nivel central, hay un área que es planrea, que lo que hace es, elabora, digamos, hace un diseño anual de un plan de monitoreo. Ahí es donde se va a decidir, en función de todos los datos ante los años previos que uno tiene, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar muestras de, no sé, en hortaliza, van separando por grupos, pero vamos a empezar en hortaliza, bueno, este año vamos a hacer, vamos a hacer lechuga, tomate, apio, acelga, todos esos datos, es una evaluación de riesgo que se hace, medio complejo, pero básicamente es por la cantidad de producción, por el consumo, por el riesgo de consumidores, se comen muy chicos, se comen más adultos, vamos a hacer una dieta, en función de todo eso, dice, bueno, hoy hacemos esta, 15 hortaliza, vamos a hacer las que entran dentro del monitoreo. En función de un tema estadístico, se elige cantidad de muestras que se hace, esto es importante porque las muestras tienen que ser representativas a nivel nacional, entonces a veces hay que tener cuidado en comparar un plan de monitoreo a nivel nacional con un plan de monitoreo de una provincia que lo hace en la zona de la plata, no sé por qué, eso es, eso es, yo no puedo secar ese plan, decir, que si me dio una no conformidad, o sea, que ahí no conforme, el 20%, eso pasa en la plata o pasa a nivel nacional, porque uno empieza a tomar vuestras tomates, toma vuestras tomates en la plata, en Corrientes, en Salta y en Mendoza. ¿Qué más? Pará, ¿se pasó? No, sí, ah, no, para, por atrás. Después está la gestión de la planificación, la gestión, entran, por ejemplo, los chicos, porque uno planifica todo muy lindo desde central y se asistirá a las regionales, entonces, bueno, tenés que cumplir en función de la época del año con este monitoreo. Cuando, en función de ese grupo que eligió el análisis de riesgos, bueno, tomates es tal época y talas regionales, se nace hasta regionalizado. Entonces, se le pasa la información, se le signan, digamos, las tareas y ellos lo pongan. Los monitoreos, ¿dónde se hacen los monitoreos? ¿Se pueden hacer a campo, se pueden hacer en el parque? ¿O en función de alguna denuncia también, en el medio puntual? Acá es donde entramos, la eficiencia de ese recurso y lo bueno de, tenemos un registro, se tiene un registro de lo que es un empaque o centro de acopio, donde uno toma, donde se presenta en su lugar, puedes tomar, en un mismo momento, tomaste cinco respas diferentes, tenés lo mismo que ir a cinco establecimientos. ¿Qué más? Se analizan las muestras, las muestras se analizan con metodología validada, se hacen en laboratorios de red, eso es lo importante, que no hay muchos en Argentina. Laboratorios de red son laboratorios que hoy, tienen EGLP que son buenas prácticas de laboratorios y que está acreditado ante la OAA, que eso es complejo, que la OAA es un organismo que acredita en Argentina bajo la órbita de la OCDE, que es como que ese organismo es referencia mundial para estos casos, por ejemplo, para laboratorios. Entonces, las muestras no se hacen en cualquier laboratorio, porque estas muestras son carísimas, no caras, carísimas. entonces acá hay bastante confundidas que si tomamos 2000 muestras de producto y las mandamos, porque cada muestra lleva su metodología para tomar la muestra, hay todo un procedimiento para cómo se manda el laboratorio, los tiempos al laboratorio, los avisos que tiene que dar, y demás. Comunicación al resultado laboratorio, hay una forma de comunicar con esta cien y gestión de los resultados, tienen las no conformidades y no conformidades. Ante las no conformidades que son excesos, que excesos puede ser porque es un producto aprobado, pero mal usado tiene un exceso, como decía el caballero, yo puedo tener una dosis de medio litro por hectárea de sí, pero le estoy poniendo un litro y medio. Quizás tenga un exceso. Cuando repete el periodo de carencia, que es el tiempo desde el uso a cosecha, desde el último uso a cosecha, puedo tener un exceso. O un típico resultado que es la no conformidad típica que es el periodo de uso. Estoy usando una ciprimetrina que está aprobada para lechuga, la usé en agua. Entonces la normativa, la normativa, los niveles que más...